¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya la tenemos, debamos de cuidarla más. El día de hoy le estamos dando la prioridad a la puerta de Matanona en contar con el vital líquido como lo es el agua potable. Somos un gobierno gestor que tocamos puertas con el gobierno federal, estatal, y administramos muy bien los recursos municipales para hacerlos rendir y aterrizarlos en obras. Gracias, Jimena. Gracias, Soledad de Doblado. Gracias, Paso de Ovejas. Es un día histórico. El día de hoy se unen dos municipios vecinos que tienen un mismo propósito y ante todo una misma visión. El agua es vital para todos y a nadie se la podemos negar. Y que hoy le aplaudo de verdad al alcalde amigo Abel, que sin duda fue realizar este tipo de obras. Este tipo de obras, coincidimos, siempre serán prioridad para toda la gente de nuestro municipio y de municipio vecino. Estoy emocionado y feliz porque ahora tenemos agua. Ya no debemos de ir a traerla del río, ya no debemos de viajar mucho. Vamos a irnos a poder trabajar en paz tranquilamente al trabajo que te quieras ir. O sea, podemos irnos con mucha confianza de que ahora sí que nuestras esposas, hijos van a llegar a abrir la llave y decir ya hay agua. ¡Muchas gracias por el agua! Gracias.